¡Suscríbete al canal! Paso del Vaho, distancia 4 kilómetros, o sea que si queremos seguir para el Vaho, Loma del Oro, Valle del Vaho, Caseta Parque, La Guácara. Área de campamento. Área de campamento. Área de campamento. Señora, ahí indica Valle del Vaho, 9.5 kilómetros, altura 1.800 metros, balneario. Ese queda por acá abajo. El río Vaho. La confluencia, río Vaho y la Guácara, disfruten de la vista de la confluencia. ¡Suscríbete al canal! Señores, nos encontramos aquí en el río Vaho, y casi cerca de la confluencia con el río La Guácara. Está allá abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 este es la guácara, no verdad, este aquí señores, este es la guácara la guácara aquí y este es el río Vau el el Vau aquí es que se unen los dos señores la guácara aquí y el río Vau esta es la unión de la guácara con el río señores, ya estamos aquí en la unión del río Vau con la guácara estamos en la confluencia de la guácara y si miramos aquí tenemos el río Vau que es el río Vau que es el río Vau ¡Gracias! 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 Quizá eso es para que de nuevo Más información www.más.org ¡Suscríbete! Lesslie ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Tenés que te lleven? Lo que pasa es que el novedad de noventa... ...novedad de noventa... ...novedad de noventa de nadis ...que se le cae bien, pero tiene uno que no se debe tomar Si fuera...si no tuviera... No opentara a limitar Esto es muy bueno que no lo has visto. Es loco. Es Dios, es Dios. ¿Te viste? Está loco. Está loco. Es Dios. Es Dios. Me llaman. Es Dios. ¿Dónde está? Estén mal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? no me digan que yo perdí mi atractivo diablo si se perecen ahí yo me estoy lavando la chola suscríbete al canal comparte dale me gusta y activa la campanita de notificaciones